Esta localidad, así como también hay un puente perfecto para que el hombre pueda acercarse a Dios. El puente perfecto se llama Jesucristo de Nazaret, para que usted, que está perdido, sin esperanza, pueda tener ese acceso a la gracia y a la salvación. Que Dios le bendiga, así como está esta hermosa imagen, esta tarde maravillosa del puente, de aquí, de Contrabriante Correo, le bendecimos y le deseamos las más ricas bendiciones para usted, para que pueda acercarse a través de Jesucristo a Dios. Él es el único puente, el único camino, como dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, sino al por mí. Que Dios le bendiga.